Ah, y Mera, el doctor Mera también. Senadora Olaya, ¿no está? Bueno, pasamos a la senadora Tapia. Gracias, presidenta. Para la doctora Estela Sacristán, a ver si nos podría ampliar un poquitito. Luego, ella habló de las incongruencias en su exposición con leyes, tratados y convenciones. A ver si nos puede ampliar un poquitito más. Al doctor Toller, por otro lado, más allá de hasta altura las posturas que cada uno de nosotros puede tener respecto de la inconstitucionalidad o no, de cuándo comienza la vida o no. Pero lo cierto es que en la letra de este proyecto se habla de que el aborto es una conducta o una práctica que tiene que ser considerada como un derecho. Y como todo derecho, es algo digno de promover, de desarrollar, de ampliar. Pero por otro lado, en otra sección del articulado, considera como un delito. Y por lo tanto, hay una conducta disvaliosa que se tiene que evitar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo cree que en esta contradicción, cómo cree usted que puede llegar a influir en nuestro sistema jurídico esta contradicción? Y después, por otro lado, al señor Pedermera, como representante del Comité de los Derechos del Niño, en el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño, dice que el niño, por su falta de madurez, necesita protección y cuidados especiales, incluida la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Entonces, yo le pregunto, ¿qué protección legal previa al nacimiento puede tener un niño en un contexto de aborto como derecho, como plantea este proyecto, y no de aborto como excepción de última instancia? Si por favor me puede responder eso. Muchas gracias. La senadora tiene la palabra la señora.